Hola, hola, les habla La Biblia del Fúrgol Del Fúrgol en este video vamos a hablar de la previa Argentina contra Chile rumbo a Qatar 2022 y lo lindo que sabe esta pizarra Como siempre les recuerdo que voy acá sin pauta, sin edición, sin teleprompter grabando todo desde mi celular y hablo así un poco lento para poder conectar una idea con la siguiente sin hacer largas pausas o quedarme en blanco también les recuerdo que tenemos tres enlaces donde nos pueden realizar una donación un aporte, flow.cl, patreon.com y gofundme.com y también nos pueden seguir en las redes sociales Instagram, Facebook y Twitter donde a veces publicamos algunos tweets con comentarios de algunos partidos todos los enlaces están acá abajo en la descripción entonces vamos a empezar hablando de Argentina un poco y luego vamos a pasar a la nómina un poco de Chile y cómo pudiese jugar entonces en Argentina tenían a Armani, cierto que venía siendo el arquero de las eliminatorias el arquero de la selección pero al parecer, bueno, ahora está con... estuvo con COVID no sé si esa es la razón por la que no ha sido llamado pero ellos tienen ahora tres arqueros que parece que militan los tres en Europa y han sido regulares y entonces quizás por eso están llamando diferentes arqueros entonces no nos queda claro pero del arquero que más pensamos que va a jugar es Emiliano Martínez ok, vamos a hacer un análisis un poco, recordamos que ya hicimos un análisis previo de cómo juega a Armani en la fecha 1 y fecha 2 de la eliminatoria de Qatar y como las eliminatorias se cambió la fecha habíamos hecho un buen análisis del Paraguay de Berizo y ahora digamos, vamos a hacer un análisis muy profundo de Argentina pero en todo caso lo más importante de Argentina es el sistema y por ahí no hace falta detallar mucho a los jugadores porque lo que más predomina es el sistema de Armani de Escaloni entonces Armani no juega y viene Emiliano Martínez entonces Emiliano Martínez es un arquero que cubre muy bien su primer palo es muy difícil hacerle gol por el primer palo tiene muy buena ubicación se ubica muy bien pero no tiene grandes estiradas es un poco ese estilo de atajar de Claudio Bravo donde ellos tienen buena ubicación pero no se van no le va muy bien las estiradas ok obviamente los arqueros siempre van a tener estiradas pero estamos diciendo que no es su fuerte su fuerte es cubrir el primer palo y el punto débil como mencionamos es que él descuida un poco el segundo palo o el segundo palo para segundas jugadas a veces él se queda un poco pegado en el primer palo y él confía en que sus defensas van a tratar de evitar el disparo por el segundo palo y él luego se reacomoda pero le toma un poco de tiempo entonces es un arquero al que hay que hacerle los goles por el segundo palo ese es su punto débil el segundo palo es su punto débil y no tiene buenas no tiene grandes atajadas digamos él se mantiene más por su ubicación es donde lo más él confía ok entonces Argentina ¿cómo puede jugar? ¿cómo pensamos que va a jugar? su mejor parado de escalón es el 4-3-2-1 aunque él también juega él también juega con un 4-4-1-1 ya pero eso no es lo importante ahora vamos a hablar primero de su sistema o de su parado que mejor le va y cuál pudiese utilizar solo mirando su lista de convocados entonces tiene que jugar Messi ¿cierto? pero a veces juega Messi allí o a veces juega acá pero cuando juega el 4-4-1-1 generalmente juega Messi más o menos por allí que no necesariamente tiene que jugar en ese sector sino que él se mueve dependiendo de dónde venga la jugada no necesariamente va a estar en el centro del campo per se ahora ¿cómo pensamos que va a jugar debido a la lista de convocados? pues convocó a Di María a Agüero Messi y Lautaro Martínez entonces no pensamos que Agüero y a Di María se van a quedar en la banca los dos seguramente será uno de los dos o como Messi ya hemos visto la noticia y ya hicimos un video hace muchos años atrás que se llama Argentina en Casa Herrero cuchillo de palo ya sabemos que la selección argentina tiene tres bacterias Macherano Messi y Agüero ya que ellos quieren como que dominar la selección entonces no sabemos si Messi va a pedir que juegue Agüero de titular entonces en ese caso sería lo mejor para Chile puesto que Lautaro Martínez es el que tiene que ser el 9 de Argentina antes tenía que ser Prato no tenía que ser Higuaín no tenía que ser Agüero tenía que ser Prato pero no lo llamaban y ahora Prato se lesionó me parece una lesión medio fea no sé andaba un video corriendo por ahí no llegué a ver ese partido no sé si estará todavía lesionado pero en todo caso quizás ya no es necesario sería necesario desde el punto de vista de este canal para suplente de Martínez pero ellos siguen llamando Agüero y a Di María Higuaín ya ha sido tanto el desprecio de la hinchada que no con derechamente no lo llamaron más entonces solo uno fue el que salió pero no sabemos si Messi va a pedir que juegue Agüero titular en ese caso mucho mejor para este análisis ok pero vamos a hacer el análisis como que si va a ir Lautaro Martínez porque es más peligroso entonces vamos a suponer que va a jugar Lautaro va a jugar Messi y va a jugar Di María entonces tendrían que ir más o menos así en la defensa tendrían que ir una defensa de 4 que en los dos casos es una defensa de 4 entonces como sería esa defensa de 4 Molina y Tagliafico que ya parece que tiene tiempo jugando en esa posición en la selección nos imaginamos que ya tiene la titularidad ganada luego está su jugador que no sé si es su regalón pero si es más o menos un jugador que él moldeó a su pinta que es Paredes va fijo y puede ir Lo Celso y Di Paul Di Paul ok en este caso básicamente los 3 cuando juegan en esta área son más defensivos no van a la creación porque ellos son más creativos pero jugando de carrilero y no son realmente creativos sino ofensivos a eso me refiero ofensivos pero son más o menos mediocampistas defensivos entonces quedan 4 quedan 3 que solo van a defender y 3 que van a atacar obviamente a Lo Celso y Di Paul son un poco más ofensivos ok pero no son creadores entonces por eso quizás lo estamos exagerando de que son más defensivos pero no es así es solo para hacer una distinción ok para que quedemos un poco claro de que no son creadores y que lo vamos a contar como defensores y luego están los dos centrales que pueden ser el otro Martínez en este equipo hay 3 Martínez está Emiliano Martínez el portero está Lisandro Martínez uno de los centrales y está Lautaro Martínez ok me imagino que no están con parentales test con ninguno de los tres ya entonces acá nos imaginamos que puede ir Otamendi y Martínez eso sería como la mejor defensa que podría parar con lo que llamó salvo digamos un poco Otamendi pero de nuevo es como el caso de Di María si lo llaman es porque lo va a poner igual que Agüero si lo llaman en algún momento lo va a poner entonces nos imaginamos que Otamendi es el que va a salir allí de titular entonces pero por eso fue que colocamos a los dos centrales al final porque él tiene a Romero que puede ser el otro central en lugar de Otamendi y la otra cuestión importante de mencionar es que si juega Romero él digamos pudiera intentar colocar allí la dupla Romero y Palomino que juegan en el mismo equipo lo que no me queda muy claro es si ellos juegan generalmente los dos de titular en su equipo porque creo que no a lo mejor pasan mucho tiempo en las prácticas jugando pero no en el equipo entonces quizás es una posibilidad pero remota lo más probable es que sea Romero y Martínez o Martínez y Otamendi pero por los nombres por haberlo llamado me imagino que va a ir con Otamendi en todo caso si no juega con Otamendi de titular ya sabemos que no lo está teniendo en cuenta de titular pero yo lo coloco a él como de titular entonces él pudiese ir así ya habíamos analizado este equipo cuando lo atacan ellos van con estos tres y estos cuatro siempre están allí fijos no se mueven hasta que hasta que ya el equipo rival llegó allí como la última instancia ya sobrepasaron los demás obstáculos entonces cuando este equipo lo atacan por acá obviamente ya solo por la forma de ver el parado los equipos solitos se meten allí o se meten allí no se meten por allí porque ya allí hay un montón de gente solo por el parado entonces cuando los atacan ellos van con estos tres porque hasta Messi va por el menos a corretear se unen este ok y se hace muy difícil hacerles el gol eso lo hablamos en aquel video de la fecha 1 y la fecha 2 de Qatar entonces se hace muy difícil hacerles el gol es un equipo que se le hace muy difícil es muy difícil que le hagan el gol pero también para ellos es muy difícil hacer el gol ¿por qué? porque tienen 7 que defienden ok básicamente 7 que defienden y 3 que atacan pero como los 3 que atacan son talentosos especialmente Messi y Lautaro Martínez pueden ser muy peligrosos y con velocidad Di María pueden generar ataques muy interesantes además estos dos jugadores son un poco más ofensivos cuando van por las bandas aunque generalmente tratan de no hacerlo mucho porque después tienen que regresar y para el escalón y lo más importante es mantener su cero eso es lo más importante ahora ¿cuáles son los puntos débiles de este equipo? ¿cuáles son los puntos débiles de este sistema? antes de hablar del equipo los puntos débiles de este sistema es que a pesar de que lo más importante para ellos es no recibir el gol tienen que hacer el gol buscar el gol y lo vimos en uno de los partidos no sé si fue la fecha 3 o la fecha 4 hubo uno de los partidos donde los dos laterales subían mucho ok en ese momento creo que estaba otro lateral no estoy seguro el de la derecha pero al final es el sistema ok suben mucho los dos laterales y luego o no es que suban mucho sino que suben a veces pero justamente sucedió que cuando las pocas veces que subían que se proyectaban los atacaban muy fuertemente de manera muy muy peligrosa entonces ese es el punto débil de ese equipo cuando suben los dos laterales porque allí como ellos siempre están su sistema es muy rígido esta línea de 4 súper rígido ellos no se mueven de allí ellos siempre van y se mantienen y no pierden su formación entonces ¿qué sucede? cuando se salen uno o los dos estos jugadores que están acostumbrados a que si los pasan van a tener alguien que los detenga por allá empiezan un poco sienten la presión digamos de que si son sobrepasados van pueden sucumbir entonces además se crea un gran espacio que los rivales pueden aprovechar entonces esas pocas ocasiones donde estos dos laterales suban hay que aprovecharlos con gran rapidez mucha mucha rapidez para tratar de llegar acá donde ellos todavía no han regresado pero han habido partidos de escaloni donde los cuatro defensas estuvieron siempre allí y no perdieron su posición han habido partidos de 90 minutos enteros donde no se han movido ok de hecho el partido donde ellos subieron incluso dijimos acá en el canal que habían subestimado al rival y que por eso se arriesgaron un poco más entonces no sabemos si van a respetar a Chile es posible que se queden allí los cuatro durante los 90 minutos porque ha sucedido ok claro en ese caso pierden un poco en el ataque pero como igual tienen jugadores fácilmente pudiesen hacer un gol eso es completamente viable entonces ese es uno de sus falencias y las otras falencias de estos equipos que son así con estos sistemas tan rígidos es simplemente ir a lo individual de cada de cada jugador o sea lo individual del equipo y lo individual del equipo de su rival en este caso lo individual de Chile y en este caso lo individual de Argentina entonces ¿cuál sería lo individual de Argentina? lo individual de Argentina sería Molina y en el caso de que juegue Otamendi de titular serían los dos puntos más bajos de la línea de cuatro lo bueno es que están uno al lado del otro pero si yo fuese Scaloni yo colocara a Otamendi allí y Martínez allí pero bueno cuando juegan dos centrales generalmente se están rotando mucho generalmente no siempre y eso sí no necesariamente puede ser tan rígido ok pero vamos a suponer que Scaloni no piensa así y que va a ser Otamendi y Molina quienes van a estar allí por acá el más fuerte en materia defensiva es Paredes entonces por allí no me meto Dipaul tiene más características ofensivas o sea Dipaul él tiene más características ofensivas pero cuando va por acá tiene más características defensivas que los Cels ¿ok? entonces de los tres a pesar de que Dipaul es más ofensivo es mejor defensivamente que los Cels aunque son dos buenos jugadores pero los Cels a pesar de que no es tan ofensivo como de Pau que como ya dijimos no es que sean ofensivos de por sí especialmente en esa posición en el centro del campo porque los Cels es un poquito más no creador pero sí en el centro del campo como neutral entonces ese puede ser otro punto débil del equipo además allí es donde juega Messi que es el que menos va a arriesgarse a hacer una marcación fuerte solamente va a ir a acompañar o hacer una presión para simplemente sumar un número ok pero no para arriesgarse a tratar de meter una pierna fuerte digamos donde él se pueda lesionar o donde él se vaya a cansar él solamente va a ir a hacer un acompañamiento o un sumar un número porque van los tres generalmente estos tres se mueven mucho y estos siete quedan fijo ok entonces y Lautaro es el que queda más lejos o Agüero entonces ese sería el punto débil ese sería el punto débil de este equipo de Escalone y como el arquero siempre va a ir a cubrir muy bien su primer palo este arquero Martínez siempre es bueno ir al segundo palo como se mencionó o si estás allí hacer un pase para alguien que venga por el segundo palo o para alguien que venga regresándose sorpresivamente y tratar de generar un autogol ok porque él se queda muy metido en el primer palo y cualquier pelota que lo pueda sorprender por el segundo palo así sea una pelota suave que no vaya con mucha potencia pudiese entrar ok entonces esa puede ser otra posibilidad además por ese lado juega Alexis Sánchez que es el mejor de la línea de delanteros entonces más o menos por allí pudiese venir un desbalance pero de todas formas ok también se puede atacar por este lado y tratar de ver que se puede hacer y eso lo vamos a ver ahora cuando analicemos a Chile no sé si me está quedando algo Argentina por fuera creo que no entonces vamos a colocarlos acá colocarlos allá arriba otra vez me queda muy lejos y vamos a hablar un poco de a Lazarte entonces ya no hay más rueda ya se fue rueda este era en realidad este era Pellegrini porque le daba pisa a sus jugadores pero luego pasó a ser Pisi por el apellido y ahora tenemos a machete pero como no encontré machete lo hacemos con un hacha además así bueno esperemos que los jugadores no lleguen con el hachazo esperemos que no jueguen con el hachazo ya pero machete entonces Lazarte la la nómina de Lazarte entonces vimos que llamó bueno obviamente va con Claudio Bravo vamos a tratar de primero hacer el equipo que pudiese jugar viene Claudio Bravo pero también llamó a este jugador al portero Arias allí está Arias bueno se me cae pero ahí está Arias que no sé para qué lo llama ok Arias si no te gusta que te crucifican no te dediques al fútbol ok ya sé que te pones triste cuando te crucifican ok pero si no te gusta que te crucifican o no te dediques al fútbol o si te dedicas al fútbol hazlo bien ok entonces llamo a Arias porque Arias juega en Argentina y más o menos la prensa lo ha alabado bueno Argentina Scaloni no llamó a ningún jugador que juegue en el campeonato argentino a ninguno no sabemos si lo hizo porque hay muchos casos de COVID y no quiere contaminar una posible contaminación un contagio a los jugadores que vienen de afuera pero no llamó a ningún jugador que juegue en el campeonato argentino entonces nosotros tampoco teníamos por qué llamar a un jugador que juegue en el campeonato argentino y menos a Arias tenía que seguir llamando a Brian Cortés para que sea el tercer arquero al menos ya yo sé que lo llamó como segundo arquero pero el segundo arquero debe ser Castellón ya hemos perdido mucho tiempo con Castellón desde que lo estamos pidiendo en este canal creo que ya han pasado años que venimos pidiendo Castellón entonces ¿qué pasa? Castellón juega en un club donde él no puede mostrar lo mejor de sí que es su juego de pies no lo puede demostrar porque él hace pase a sus compañeros y sus compañeros la pierden porque no tienen juego de pies entonces él necesita mostrarse necesita mostrarse para ver si un equipo que sí tenga jugadores que sean buenos con los pies lo llame lo compre ya entonces por ahí Arias no puede ser llamado más a la selección arruga arruga no creo que sea malo pero llega a la selección y arruga ok entonces lo que haga en Argentina no importa por acá llamaron obviamente va a jugar a Medel puede jugar allí pero como va Messi por este lado vamos a colocarlo a Medel allí esperemos que sea Maripan probablemente Bocellur Isla para todos los técnicos inamovible por alguna razón y viene Pulgar Alexis Sánchez Charles Aranguis Vidal nos imaginamos que va a jugar Vargas pero también puede ser Ben el chileno inglés Ben Burton puede ser Felipe Mora pero Felipe Mora de titular no estoy muy seguro ya ahí Vargas quizás va mejor ok para este partido pudiese jugar Ben no sé si de titular pero puede ser un buen cambio porque o una buena alternativa porque él realmente no es un goleador él es un asistidor que abre la cancha o no abre la cancha pero hace pases para los lados y como este arquero le gusta cubrir siempre su primer palo Ben puede hacer una especie de pivote en cualquier parte que venga el ataque para hacer un cambio para la asistencia donde el arquero puede quedar pegado en su primer palo entonces incluso de titular no lo vería mal por razones tácticas pero la calidad de Eduardo Vargas siempre creo que va en este caso en particular iría y su experiencia iría mucho más que lo que pudiese aportar Ben en la táctica y por acá si bien hemos dicho que ya debiese ser titular a pasaporte palacios para este partido en particular contra argentina si nos iríamos con orellana ¿por qué orellana? porque ya dijimos acá donde están los círculos azules que es más o menos donde están las debilidades defensivas de argentina que no es que sean debilidades sino debilidades en comparación al resto de compañeros entonces ¿qué es lo que no quiero? lo que no quiero es enfrentarme a estos jugadores no los quiero enfrentar entonces si coloco pasaporte palacios lo que va a suceder como él juega más o menos parecido estilo de Alexis Sánchez donde él va a tratar de encarar o de entrar se lo va a hacer muy difícil entonces lo voy a matar entonces para este partido de los jugadores que convocó además a orellana sí hizo hizo buenos partidos en las últimas las últimas fechas hizo buenos pases largos no perdió mucho la pelota lo vi mejor que en otras oportunidades prefiero que juegue orellana porque yo sé que orellana no va a enfrentar a ellos porque ese no es su estilo de juego su estilo de juego es más rapidez y un pase largo o un pase con un poquito de visión al jugador que viene desmarcado es un jugador que quizás por allí piensa rápido si se pudiese decir ok dentro de lo que es orellana entonces no quisiera que palacio se me pierda tratando de pasar esos dos jugadores siendo que no sé si lo va a poder hacer lo puede hacer pero no sería lo ideal ahora si bien mencioné allí en ese caso si voy a partir con Ben ahí sí tiene que jugar palacios porque si no si juego con Sánchez juego con Ben y juego con Orellana nadie va a hacer el gol porque asistidor este es más un escapista y Alexis Sánchez también va a quedar de asistidor y se va a perder ok aunque sería el más goleador de los tres pero eso sería un error entonces si voy con Orellana no puede ir Ben pero si voy con Eduardo Vargas se me potencia más Sánchez para los goles y ahí no importa si este no es tan goleador ok además precisamente lo que quiero es que los pases vayan para estos dos entonces si se producen los cambios porque siempre a todos los técnicos les da por sacar a Eduardo Vargas entonces si sacas a Eduardo Vargas tienes que pasar a Orellana para acá y va a tener que entrar Palacios allí o lo puedes sacar por Felipe Mora dejas a Orellana allí pero si vas a sacar a Eduardo Vargas no puedes meter a Ben y dejar a Orellana porque allí no vas a hacer goles ok tácticamente ahora puede que entren y hagan el gol pero tácticamente no sería lo más razonable ok entonces no pueden jugar juntos Ben y Orellana básicamente eso es lo que quiero decir en el papel no debiesen jugar juntos lo digo antes porque sé que de luego lo veo y me va a doler verlo si sucede entonces lo digo antes ahora por acá pudiese jugar quizás en este caso pudiese cambiar Vidal allí para aprovechar ese digamos si vamos a atacar más por ese lado pero si está en buena si está en buena condición Charles Aranguiz que lo hemos visto que en las otras fechas bajó un poquito no estaba corriendo mucho no sé algo pasaba no estaba muy metido en los partidos si está en buena está bien que se quede allí si no puede ir Vidal quizás moverse para ese lado y van todos también lo otro que puede suceder es sacar a uno de estos y ya y colocar allí a Pinares o algún otro ok pueden hacerlo con Orellana o con Vargas allí aunque a mí no me gusta Vargas allí ya pero vamos a suponer que es así como van a ir ahora vamos a hablar un poco de la convocatoria en general entonces ¿qué esperaba yo de Lazarte? lo que más yo esperaba de Lazarte me excepcionó ¿por qué? más o menos toda la convocatoria estuvo buena excepto por el portero Arias la convocatoria estuvo buena en yo diría que en todos quizás un nombre otro nombre discutible o sea dentro de lo discutible estuvo muy bien pero en la parte que me decepcionó es su juego el juego de Lazarte pasa por las bandas ellos van por las bandas a morir entonces está bien que llames a Bocellur y está bien que llames a Mauricio Isla porque son los que ya tienen la trayectoria y que todavía pueden dar a la selección eso está bien pero yo estaba esperando nombres nuevos nombres que me iban a sorprender para los laterales pero no fue así ok obviamente hemos dicho acá que iba que preferimos siempre al Mico Albornoz pero me parece que ha estado lesionado y no ha estado muy activo y cuando no ha estado lesionado no ha estado muy activo en el Colo Colo ya que al menos eso lo habíamos dicho en este canal que si estaba el Mico Albornoz por allá y lo necesitamos para la selección porque un equipo chileno no lo había traído entonces allí bien por el fútbol chileno que lo trajeron ahora mal por el jugador que ha pasado días lesionado ok pero bueno el Mico Albornoz no lo puede llamar ahora llamó a Mena de nuevo lo mismo que dije el fútbol argentino ellos no llamaron a nadie de Argentina porque vamos a llamar a nosotros a alguien del fútbol argentino vamos a llamar a Arias que ya sabemos que no funciona y vamos a llamar a Eugenio Mena que ya sabemos que no funciona entonces si vamos a hacer esa lógica llamamos también a Marcelo Díaz para eso llamamos también a Marcelo Díaz entonces si que los jugadores los tratan de agrandar en la prensa para que los llamen que Arias hizo una salvada eso no importa no sirve ok Eugenio Mena quizás obviamente no está en el nivel de no sirve de Arias pero yo estaba esperando nombres nuevos y esa es su especialidad las bandas entonces llamar a Mena fue como que ok entonces llamo a Mena pero también aparte del Mico Albornoz ya el Mico Albornoz hemos propuesto a Pablo Díaz para que se adueñe de esa banda pero también está no lesionado pero no puede jugar por COVID ok el único que juega en Argentina que sí ha demostrado que puede ser para la selección entonces está por ahí flojo y el otro jugador que llamó Sebastián Vegas pero no sé si lo habrá llamado para ser suplente de central o para que juegue lateral pero me voy a hacer la idea que lo llamó para lateral entonces ya tres nombres de los cuales ok el único lo único revolucionario sería Sebastián Vegas aunque ya lo han llamado antes y por acá estoy más molesto porque por acá llamó a Andía que ok está bien y no llamó a nadie más llamó al otro jugador Brian Carrasco que puede jugar allí entonces Sebastián Vegas que puede jugar allí sería el tercero y Brian Carrasco que puede jugar allí sería el tercero pero no llamó a nadie Andía ok Andía no sé si venía siendo convocado creo que no entonces no sé no veo nada novedoso cuál es su aporte digamos ahora qué jugador pedíamos por acá arriba ya sabemos que pedimos a Mico Albornoz y a Pablo Díaz pero ninguno de los dos puede venir entonces se la perdonamos pero por acá abajo no queremos que pase lo mismo que pasó con Castellón que vamos a ver si se puede lo podemos recuperar a Castellón del nivel que ya lo hubiésemos ya lo hubiésemos tenido en un nivel más alto a el jugador Pablo Cárdenas de Cobresal ya tiene que estar allí para cuando salga Isla cansado en el minuto 70 que ya no da más entre Pablo Cárdenas no Andía Pablo Cárdenas ok además en lugar de llamar a Brian Carrasco si es que lo llamaste para tercero para eso llamas a Fuen Salida que ya está probado porque si se te lesiona o te expulsan a Isla no vas a quedar con alguien de experiencia para los tres bueno para los dos partidos o para el de los tres digamos o sea Brian Carrasco y Andía en ese caso tendrían que traer tendría que poner allí a Medel y colocar a Sierra Alta pero no es la idea la idea es que ya los jugadores empiecen a adueñarse de sus puestos los jugadores que van de salida empiezan ya a hacer el relevo entonces llamen a Pablo Cárdenas acá Pablo Cárdenas para que no lo perdamos como hemos ido perdiendo a Castellón y por acá arriba eran los eran los dos las dos posiciones que yo estaba esperando una sorpresa grata y no no me la encontré entonces eso más o menos ha sido todo por este video por el lado de acá ya sabemos que por el lado débil está Alexis Sánchez entonces se puede aprovechar eso en la ofensiva no hay mucho más para decir acá me parece y ahora sí si les gustó este video le pueden dar a like me gusta manito para arriba lo pueden compartir y así más personas conocen de este canal y de este video y de esta previa y de esta nómina lo que pensamos digamos este punto de vista y si no se han suscrito lo pueden hacer así no se pierdan mi próximo video y se despede ustedes la vibra del fúrgol del fúrgol no se pierdan no se pierdan